Dijo DJ Kalen, vamos a bailar este tema en exclusiva para todos ustedes, Ya No Estás Aquí, así se llama, Ya No Estás Aquí, Canalla, vamos a bailar. Esa noche DJ Kalen, Alcucuca Puebla. Va a dedicar una especial para aquella canalla que se fue, del amor de su vida. Sí señora, vamos a bailar esa noche, DJ Kalen, Alcucuca Puebla, Ya No Estás Aquí, Canalla, vamos, vamos, vamos. Chévere, que chévere, que chévere. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. ¡Vámonos! No es de aceptar amor Que ya no habrá mañana Y las promesas Esa noche para mi niña Irene Evándole su flanquito el famoso Ya no sale el sol El famoso Flaco García Te amo Quisiera detenerte o dejarte ir Vale a yo, Messi Nosotras caras lindas, Luqui San Felipe, Jotempo Vamos a hablar hasta la cochila de Sabón Nosotras agentes, sonido Supergelboy Sonido Mister Carica Sonido Imperio JC Siempre y siempre Sinda Vamos 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 Venga bonito Charlie Martínez Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí Venga No te traje una bata porque no la pude hacer Que traje mis ruedas acá a Veneza Conocer sonido Simba Toda la gente de Valle de San Fernando, California Y que cabe Alcucuca Vamos a hablar Cucum, 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 Cucum El legendario y dios del padre famoso Quique Para toda la gente de las cinco de mayo San Cono y Chaloso, nuestro hermano López Esta noche la gente de San Cono y Chaloso Todo dice Toda la gente del Valle de San Fernando ¿Dónde estás, canalla? Esa noche lo dice DJ Khaled Ya se fue con el otro compadre Y sigue Ya no sale el sol Van a ver y el famoso Quique que cumple 18 años Un saludo para todos los niños Manos en plaquitos, loquitos, obje Camodina Es Gavis Van a Chalini y toda la banda de Xochapa Al Moloto de Tuzupa Vamos a bailar con sabores Último cachito Esta noche DJ Khaled Si me cuesta sentada Que ya no habrá mañana Vengan a salir de ese allá para ver el famoso Quique Esa noche es Percho de la Chipotla Las promesas Van a ir a hacer milas Aquí antepecna Veracruz Ya no sale el sol De amor Quisiera detenértelo Vengan saludo para el Kaman de Heimer Arellano Vendez Para el único lobo original de San Antonio Pana Esta noche con Simba Simba Todos los niños y razones y la banda de Toluca Para Año y para Luz Todos la banda de Xochimdepec Morelos Esta noche con Simba Simba Y a Comar Señores, así para ustedes Ya no estás aquí, canalla DJ Khaled La gente de El Banque de San Fernando Charlie Martínez